Construcciones Noques, experiencia y trabajo garantizado en la construcción y remodelación de casas, edificios, urbanizaciones, condominios y todo tipo de viviendas. Acabados de primera con materiales resistentes, trabajamos con los mejores estándares de calidad. La construcción civil está garantizada. Construcciones Noques, la alternativa perfecta para todo tipo de obras grandes y pequeñas. Contamos con personal profesional y con muchos años de labores en la rama de la construcción. Comuníquese hoy mismo con el maestro Luis Noques al 09-80-669-412. Somos Construcciones Noques.